Diccionario. Arroba diccionario. Doblar es la acción de hacer que algo se pliegue o se curve, generalmente sobre sí mismo, para cambiar su forma original. Este término puede aplicarse a objetos físicos, como cuando se dobla una hoja de papel o una prenda de ropa, pero también tiene usos figurativos, como, doblar una esquina, o, doblar una cantidad, multiplicarla por dos. Doblar implica aplicar una fuerza que provoca que el objeto o material cambie de forma, ya sea temporal o permanentemente. En algunos contextos, también puede referirse a la acción de ceder o someterse ante una situación o autoridad.